Hola Vladimir, ¿cómo estás? Sergio, bien, bien, bien. Encantado de estar aquí contigo y ayer escuchando sobre este referéndum. Vas de copiloto. Voy de copiloto, así es. Oye, gracias Vladimir. Sé que hiciste un esfuerzo porque estabas un poquito ahí, medio complicado, pero bueno, quédese a ver que podemos conectarnos en la mañana de hoy. Y bueno, fíjate tú, este tema del referéndum dice que es un poco para algunos afirmar que pudiera ser como para distraernos de lo que realmente es importante. ¿Qué piensas al respecto? Pan y circo, lo hemos hablado infinidad de veces. Cada vez que nos encontramos tú y yo, no hay otra manera de explicarlo. Si vemos incluso lo que ocurrió desde, incluso antes del proceso de elecciones primarias, ya se había hablado de este tema del referéndum para el consultivo, para determinar qué opina la gente sobre el exequivo y algo que se sabe que no importa, que no le importa el régimen, el régimen nunca ha peleado por ese territorio, incluso muchos de los venezolanos nos damos por perdido porque en la práctica ese territorio, no solamente, o mejor dicho, a pesar de que se mantiene como una zona en reclamación, la realidad es que ese territorio ha sido explotado, desarrollado, incluso grandes ciudades se han conformado allí por parte de Guyana. No solamente eso, Guyana ha aprovechado la oportunidad de comenzar a explorar y futuramente explotar el petróleo que se encuentra en este lugar, que dicen que las reservas son enormes, tanto así que las proyecciones de crecimiento para Guyana son envidiables. Entonces, para cerrar la idea de este consultivo, este referéndum consultivo es totalmente un show, como ha ocurrido con todo lo demás, así como está pasando en este momento, con todo el tema del TSJ, bueno, pues eliminar la elección primaria, para ustedes contar. Sí, justamente sobre eso quería que profundizáramos, Vladimir, porque fíjate tú, ayer, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, aseguraba que si se violó el acuerdo de Barbados, entonces, por lo tanto, habría que tomar algún tipo de decisión, sobre todo el gobierno de Estados Unidos. Yo digo, es que acaso no se han dado cuenta de que ya se está violando ese acuerdo de Barbados, al no permitir, en todo caso, que se apruebe o se defina que el pueblo quiere una candidata, en este caso, para la oposición. O sea, no se respeta la decisión de un pueblo, al final, no. Para nada, y otra vez, siempre lo hemos dicho, lo comentamos la semana pasada tú y yo, es un evento no vinculante, o fue un evento no vinculante, una elección no vinculante, privada, no tiene carácter, digamos, obligatorio. El que no quiera apoyar a Margarina Machado puede sencillamente irse por el candidato que le venga en gana, por lo tanto, no hay ningún tipo de justificación a la acción del Estado criminal venezolano, pero sabemos, pues, por supuesto, a qué juega, a qué juega. Número uno, ante el golpe tan fuerte que le dio Margarina Machado, con más del 90% de popularidad, con más de 2.3, 2.4 millones de personas que votaron a su favor, ellos tienen que deslegitimar la elección. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de la diferencia entre obtener votos, incluso robados, y tener una legitimidad que te respalde? En el caso de Margarina Machado hay una legitimidad que la respalda. Entonces, la única manera de pelear, de luchar contra esa legitimidad, entendiendo la desventaja que tiene el propio régimen, es básicamente comenzar a cuestionar de si ella debió o no haberse lanzado, incluso si fue o no válido el proceso electoral en el caso de las primarias, y ahora metiéndose en contra de gente tan honorable como los propios directores de la Comisión Nacional Independiente de Primarias. Exactamente. Ahora, Vladimir, justamente uno se ha preguntado, uno decía, oye, ¿por qué no, si estaban en contra de la primaria, por qué no la bloquearon antes, por qué iban a bloquearla después? Y te consulto esto. Ayer hablábamos con Antonio Ledesma, y Antonio Ledesma, que más bien decía que esto más bien había impulsado todavía más la campaña de Margarina Machado. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Yo vi tu entrevista, tu conversación con él, y yo coincido. Yo creo que si se sabe capitalizar, y esto lo hemos hablado acá también, si ella logra capitalizar el descontento social y logra saber cómo batearle al régimen cada vez que le tira una pelota, ella va a ganar. El asunto está en que nosotros, en la oposición, hemos estado acostumbrados a errar constantemente. El caso de ella no tanto. El caso de ella ha sabido pegar cuando tiene que pegar duro, insisto. Recordemos cuando ella se le enfrentó a Chávez en aquella Asamblea Nacional. Vemos ahora lo que obtuvo con esta primaria. Y sí, yo estoy de acuerdo con Ledesma. Y, por supuesto, el gran juego que está buscando el régimen son dos cosas. El primero, como siempre, dilatar y distraer. Mientras yo dilate y distraiga, yo voy a poder crear un caos que me permita crear algo más para evitar siquiera que se acerque alguien a un proceso electoral amenazar a Maduro o amenazar al propio régimen. Pero el segundo punto es, si se hace inevitable un proceso de elecciones para el segundo semestre del 2024, ¿cómo hacer para que Margarina no llegue o llegue maltrecha? Por eso es que es tan importante para aquellas personas que me dicen, bueno, Vladimir, definitivamente sí, no ha pasado una semana y estamos viendo cómo el ataque fue inmediato contra Margarina y contra todos los miembros de la comisión de primarias, ¿qué queda para las elecciones generales? ¿Será entonces que no vale la pena ir a votar? Y yo les digo, no, definitivamente creo que hay que continuar bajo la línea de Margarina. Es decir, no somos tontos, no nos estamos creyendo un cuento chino, sabemos que es prácticamente imposible, pero si vamos unidos, si seguimos peleando y si seguimos manejando la línea, por lo menos un buen dolor de cabeza le vamos a dar al régimen en el peor de los escenarios. En el mejor de los escenarios vamos a lograr cosas, bueno, inimaginables, así como lo intentamos y lo logramos medianamente en el 2015. Pero cierro esta idea de esta manera. Obviamente sabemos que el régimen va a hacer todo lo posible para que esta elección no se lleve a cabo y va a hacer todo lo posible para que Margarina no esté allí, no esté presente. La pregunta es, nosotros como venezolanos, ante este nuevo liderazgo que se ha validado en este proceso privado, no vinculante, otra vez lo digo, ¿será que los venezolanos vamos ahora sí a movilizar y estar encima y no vamos a caer en la provocación del régimen? Porque algo que me preocupa es que el régimen quiera procurar violencia en las calles, que creo que es lo próximo que podría venir. Guau, espero que eso no vaya a ocurrir. Disculpa, Vladimir, a veces se nos va a la onda precisamente, me imagino, por la zona donde te encuentras. Pero bueno, a veces se nos va, va y viene, pero aquí tenemos la conversación. Ahora, yo te pregunto, en la posición del gobierno de Estados Unidos, ayer cuando veía comentaba acerca de esta declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, pensé que iba a ser más genérico, Vladimir, pero bueno, y no fue como muy ambiguo, sí, bueno, cambió el ámbito, cambió el ámbito, o sea, no sé, no sé, lo apasiona. Bueno, lo que hemos hablado, uno no termina de entender la posición de la comunidad internacional y menos de liderazgos tan fuertes como el de la Unión Europea, como el de Estados Unidos, como el del Vaticano, que no está tan metido en este proceso, en este momento. Pero son grandes interrogantes, no es sorpresa, no es sorpresa lo que está ocurriendo. Y la única sorpresa es que estos tipos no esperaron, Sergio, ni un mes. Esta gente no esperó ni un mes para dar una patada a la mesa. Y eso habla muy bien de lo que todos ya sabemos. No hay ningún tipo de credibilidad en el régimen venezolano y pretender de que ellos respeten un acuerdo firmado en Barbados sin ningún tipo de amenaza en contra sería estúpido, sería iluso siquiera pensarlo. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno de Biden en manos de Blinken? Bueno, sí, puede revertir el proceso de desbloqueo parcial de las sanciones. Entonces, ok, perfecto, lo revierte. ¿Y cuáles son las consecuencias para Venezuela? Porque es que el proceso de recuperación de la industria petrolera va a tardar mucho, muchísimo. Y aún así, manteniéndose las sanciones, ya en Venezuela hay presencia norteamericana en el proceso de reconstrucción petrolera. Así que, insisto, el régimen no tiene nada que perder y por eso es que se la están jugando. O sea, revertir esas flexibilizaciones es como más complicado, ¿no? Parece ser así. Uy, se nos fue completamente el audio, Vladimir. A ver, te preguntaba, ¿revertir las sanciones pudiera ser más complicado para el gobierno de Estados Unidos que, en todo caso, pues continuar como lo viene haciendo? Yo creo que el asunto de complicación sería más política que otra cosa. Yo creo que en términos de credibilidad del gobierno de Estados Unidos, a la hora de aplicar sanciones que no funcionan para nada, eso le baja el nivel, el poder que tiene Estados Unidos. Yo comentaba en la sala de noticias donde trabajo el otro día a Biden diciendo somos un gran país, por ejemplo, y decía que era uno de los pocos, si no el primer presidente de Estados Unidos, que uno escuchó diciendo somos el país, refiriéndose a Estados Unidos, el mejor país del mundo, el que tiene las mejores competencias. Él habla ya de un gran país como un compendio de países en general. A donde voy es que lo que veo, en términos de poder, Estados Unidos pierde el timing y pierde también esa legitimidad, ese temor que puede tener por parte de la comunidad internacional, porque si le monta sanciones a Irán, Irán no hace caso. Si le monta sanciones a China, y China no le para. Si le monta sanciones a Rusia, y no pasa nada, mucho menos va a pasar con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, etc. Hace nada. Estuvieron unos ministros cubanos de nuevo aquí, en Florida, y es el mejor ejemplo de las sanciones, y que de lo que tanto se cacarea no se hace nada. Por lo tanto, la clave, nuevamente, está fuera de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no está en la ecuación, y aún sentando a las partes en conflicto a negociar, no va a lograr realmente tener una presencia determinante como para obligarlos a llegar a un acuerdo. No lo hizo en las mejores de cambio, cuando al principio con Guaidó, antes con Capriles, mucho antes en los procesos de las mesas de diálogo y negociación. Ya son 25 años, así que yo sigo insistiendo en que lo que hay que hacer en este momento no es escuchar a María Corina Machado, que fue la escogida por la oposición venezolana para representar esa oposición. Si nos orientamos de la manera correcta, o ella nos orienta de la manera correcta, yo creo que las cosas al menos pueden llegar un poco más lejos. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que María Corina se ha mantenido muy ecuánime en los últimos días a raíz de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que ha venido evaluando un poco lo que ha ocurrido para decir lo que debe decir. Hasta ahora no ha visto ningún comentario, digamos, fuera de lugar. ¿Me explico? Creo que, no sé, parece estar bien asesorada, ¿no? Sí. O bueno, ella misma quizás. Si jugáramos, porque el régimen es muy astuto, el régimen cuenta con los fundamentales, el control de todos los poderes del Estado, y en segundo lugar, el manejo de los puntos grises de la ley. Y esos puntos grises de la ley, esos lugares vagos de la ley, son una gran ventaja para el Estado criminal venezolano, porque al relativizar sus acciones, bueno, pueden ser cuestionables, pero pueden ser legalmente o jurídicamente reales. Ahora, ¿cómo se juega esto? ¿Cómo jugaría yo esto? Bueno, perfecto. ¿El régimen me quiere inutilizar, eliminar, dejar sin efecto las primarias? No hay ningún problema. Yo agarro todos esos partidos de oposición que participaron en las primarias, los pongo a suscribir un acuerdo en el que digan, bueno, ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de haber eliminado la vigencia o validez de las primarias, aunque no reconocemos al Tribunal Supremo de Justicia, hemos decidido de manera unitaria nombrar a María Corina Machado como nuestra representante. ¿Listo? Claro. Estás jugando en su propio campo, estás haciendo lo que hace el régimen contigo, y el régimen nos va a decir, bueno, pero ustedes tampoco tienen derecho. ¿Cómo que no? Si es un papel firmado por un grupo de partidos políticos que de manera individual tomaron esa decisión. Entonces, hay camino. El problema es, y tal vez por eso es que María Corina está un poco callada, es que tú sabes a qué juegan muchos de estos partidos políticos de oposición también. Entonces, es muy complicado porque el régimen ha sabido jugar no solamente en su lado de la cancha, sino también ha sabido comprarse sus cuantos jugadores del otro lado de la competencia. Sí, 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 seguramente que sí. Y bueno, ya lo que queda entonces es esperar, Vladimir, nada más, a ver cómo van transcurriendo los hechos, porque ahora, bueno, ahorita tienen el tema del referéndum del cual ya hablábamos como que en la mente, pero igual no dejan de decir que ahora también la oposición es la que le dio la patada al acuerdo de barbados, mientras que el lado opositor dice que el gobierno o el régimen está pateando justamente esa mesa. Todo ese acuerdo, pues como todos los acuerdos, terminan siendo nada, un trapo sucio, ¿no? A mí, ¿sabes qué? Buenos amigos hispanos y también americanos que me preguntan sobre la realidad de Venezuela y por qué el régimen y los poderes, entre ellos el poder judicial, actúan tan rápido, el poder ciudadano también actúa tan rápido, yo les hago una comparación y yo les digo, miren, la ironía es esta. Hay un proceso que se llevó a cabo el domingo, que fue el proceso de primarias. Ese proceso fue, insisto, privado, no vinculante, no tiene ningún tipo de vinculación. O sea, el día siguiente todos los candidatos que se lanzaron tenían, aún así, la posibilidad de lanzarse individualmente para el proceso de elecciones generales, cosa que todavía no es el momento. Pero les decía, miren, no pasó ni un día, ni 24 horas cuando comenzó el régimen a activarse para eliminar estas primarias. Pero estamos desde el 2015, cuando ganamos la Asamblea Nacional e inhabilitaron, si mal no recuerdo, a cuatro o cinco diputados de la oposición venezolana que eran de Amazonas, que supuestamente habían ganado de manera ilegal. Todavía, todavía no hay una sentencia firme. Ocho años después no se sabe qué pasó. Simplemente se sabe que nos quitaron la mayoría absoluta que nos hubiese permitido lanzarnos otra constituyente, sacar a la dictadura y darle una patada bien dada y crear una nueva constitución. Eso es lo único que sabemos. Entonces, esta gente actúa cuando quieren. Ocho años esperando, nunca sabremos qué pasó allí y no pasaron dos semanas y ya un proceso privadísimo como el de las primarias ha sido inutilizado completamente por el Tribunal Supremo de Justicia. El régimen siempre tiene una estrategia bajo la manga. Claro que la tiene. Siempre. Una, dos y hasta tres. Esta gente yo se los he dicho y hablo a título personal. Mi gran error como periodista, pero más como ciudadano venezolano, ha sido desestimar el nivel de organización que tiene el régimen venezolano. Yo era muy joven cuando voté. Afortunadamente, la primera vez que me tocó votar fue cuando Chávez se lanzó a la presidencia. Ya yo no creía en ese individuo. Yo voté en contra de Chávez y desde ese entonces supuse que llegaríamos muy mal. Llegaríamos a una realidad fatal para nuestro país. Pero sí te puedo decir, sí subestimé. Me burlé muchísimo de Chávez, me burlé muchísimo de Maduro. Pensé que esta gente no tenía dos dedos de frente y esta gente no eran ellos solos. Eran parte de una maquinaria muy bien aceitada y que tenía plan A, plan B y plan Z. Y eso es lo que sigue ocurriendo. Así que hay que jugar como ellos juegan. Si nos quitan la primaria, entonces la oposición tiene que sacarse su papelito y decir, ok, perfecto, hemos decidido que va a ser Mara Corina. Ahora, ¿qué pasa? Ahora nos vamos a la inhabilitación. Y ese es otro camino que se va a recorrer y que no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Fíjate, tú ahorita que hablas de eso, digo, me pongo a pensar. Y si de pronto surge la idea de que si esa inhabilitación no prospera como tal, ¿pudiera quizás, Mara Corina, levantarle la mano a alguna otra persona como para justamente ser apoyada por ella y sea esa persona que sí está habilitada a llegar a ser el candidato? Claro, totalmente. Y de hecho, sin pretender parar, porque es diametralmente distinto el ejemplo, tenemos el caso de aquella Cristina Fernández de Kirchner, que cuando vio que no podía lanzarse, ahí no podía ganar la presidencia argentina, montó al que en su oportunidad, decíamos que era títere, que es Alberto Fernández, él ganó y finalmente ya terminó la segunda al mando. No estoy diciendo que sea el caso de Mara Corina, no tiene nada que ver con lo que... No, claro. Pero entiendo el signo. Yo creo que Mara Corina es una mujer muy preparada, muy inteligente, y creo que ella tiene ese plan B, e incluso ese plan C a Tilo Varinas montado. Y otra vez, el éxito de la lucha por la liberación de Venezuela va a depender de qué tan asertiva sea Mara Corina Machado y qué tan fácil sea para nosotros como venezolanos leerla, entenderla y seguirla. Si esas dos ecuaciones se dan, se llevan a cabo, yo creo que sí hay posibilidades. Con mucha dificultad, pero creo que sí hay posibilidades. Así que yo creo que nuestra tarea como ciudadanos es estar muy atentos a lo que ella venga a decir como nueva líder con legitimidad en Venezuela y ver hasta dónde, a qué tan lejos puede llegar. Ella ha venido preparándose por más de dos décadas para estar donde está ahorita. Ella no es una recién llegada que la escogieron por accidente. Ella tiene más de dos décadas metidas. Y vamos a ver si esas décadas le han servido para poder liderar un país destruido completamente donde no se cree en la política porque desgraciadamente el régimen se encargó de destruir esas estructuras, sobre todo las disidentes y las opositoras. Así es. Daimir, no te quito más tiempo. Sé lo complicado que estás. Más bien te agradezco el esfuerzo que hiciste por conectarte conmigo en la mañana de hoy. Y bueno, por supuesto, porque la gente siempre está muy, pero muy pendiente de esta conversación de todas las semanas. Un fuerte abrazo. Por Dios, a ti. Un abrazo para ti. Gracias, por supuesto. Para mí nunca es un problema. Siempre encantado de estar acá conectado. Y otra vez el mensaje. Estemos muy atentos. No nos vayamos porque... A ver, dos cosas que quiero decir rápido. Una, las expectativas. Cuidado. Yo siempre he dicho, tengamos cuidado con creer en meceníes, en actividades que aparecen. Y no me estoy refiriendo en este caso a la pelina, pero sí digo que podemos tener una expectativa muy alta. Pero tampoco el otro lado. Nosotros cuando nos golpea el régimen, automáticamente nos echamos como un balón inmediatamente. No, en este caso no es el momento para renunciar tan fácilmente a esta lucha. Tenemos una nueva figura. Mucho tiempo esperando para estar allí. Así que estemos muy atentos y no nos salgamos de la jugada y del campo todavía. Todo está acabado. Vamos a esperar. Así que bueno, un abrazo para todos. Ya va, que me da risa que hay gente que comenta que al parecer Dios a Canales se ofreció para ayudar a Mara Colina en eso. O sea, como que la figura, imagínate. Dios a Canales, ¿no? ¿Cómo? Que no sé para qué se puede ofrecer Dios a Canales. Bueno. Pero de cualquier manera, yo creo que el foco, otra vez, es si alguien está preparado para sacrificarse en un periodo de transición en Venezuela a Mara Colina. Y ella lo sabe bien. Porque fácilmente, y si a mí me tocara ser candidato presidencial, a mí no me gustaría ser el presidente que haga la transición en el país. Porque no voy a durar más que un mandato en el mejor de los casos. Porque va a ser muy duro lo que le va a tocar hacer a esa persona. Mara Colina está lista para sacrificarse y para hacer lo que tiene que hacer. Ojalá, insisto, se logre. Te lo dije hace una semana. Para mí es casi imposible. ¿Te acuerdas que así terminamos nuestra conversación la semana pasada? Para mí es casi imposible. Pero es lógico. Naturalmente, el mecanismo de defensa es irse a pensar en el peor escenario. Y el peor escenario es lo que hemos vivido hasta ahora. Todo ha sido caída, caída y golpe tras golpe. Pero, aún siendo casi imposible, sí tengo esperanza de que con ella, como líder legitimada, pueda hacer cosas distintas a las que hicieron los líderes anteriores. Si es que los podemos llamar líderes. Y creo que la gente también puede hacer cosas distintas a las que hemos venido haciendo con anterioridad. Gracias, Vladimir. Un abrazo serio. Un fuerte abrazo.